Música Bienvenidos al nuevo Corolla, esta presentación de Toyota Argentina, sí, con este vehículo icónico para la marca japonesa y que viene con esta nueva versión, sí, una versión mucho más sofisticada, no sólo, por supuesto, en la seguridad y en el confort, sino también en lo que tiene que ver con el consumo, sí, obviamente, la versión híbrida, por supuesto que se lleva todos los honores en ese ítem, pero también la versión naftera ofrece un dispositivo y una serie de cambios realmente que favorecen al confort y sobre todo también a la seguridad. Música La insonorización es fabulosa, realmente una puerta mucho más pesada de lo que se conocía habitualmente con el Toyota Corolla y además también en función de la seguridad tiene que ver con un detalle que es fundamental y tiene que ver con estos parantes que son mucho más delgados, sí, que los que traía habitualmente el Corolla y esto permite una visualización mucho más general, sí, el campo de visualización realmente es muy pero muy amplio. Otro detalle tiene que ver con los espejos exteriores que están elevados también y esto permite que siempre el campo visual esté hacia adelante, como esta pantalla, sí, de 8 pulgadas que realmente está ubicada en una posición que también permite que un conductor no se distraiga en el momento de hacer todas las operaciones que permite justamente esta pantalla táctil muy bien ubicada dentro de este frente, sí, que realmente se destaca por la disposición. Música